Buenas mi gente, bienvenidos una vez más a este canal, vuestro canal. Y hoy vamos a aclarar o solucionar una de las preguntas que todos hacéis cuando estáis iniciando vuestro canal de string o el canal de vídeos de YouTube, como es mi caso, que yo soy un don nadie ahora mismo. Pero creo que va a ser bastante útil. La pregunta sería, ¿cómo puedo mejorar la calidad de mi webcam o cámara para que se vea mucho mejor en mi stream o en mis vídeos de YouTube sin tener que desembolsar con lo que ya tengo? Así que vamos a hablar de ello. Lo primero sería presentaros una aplicación llamada NVIDIA Broadcast. Esta aplicación la publicó NVIDIA hace ya un tiempecillo. Y bueno, cuando yo he empezado a instalarlo en los vídeos que estoy haciendo, aplicando la OBS, que es lo que vamos a ver, he visto como todo el mundo, varios vídeos, a ver cómo lo puedo hacer y demás, y me ha resultado un poco engorroso como lo explican. Así que yo voy a intentar facilitarlo. NVIDIA Broadcast es un programa de inteligencia artificial que ha creado, como el propio nombre indica, NVIDIA, para aplicar unos filtros que nos permitan mejorar la calidad de nuestra webcam e incluso de nuestro audio. Entonces, uno de los primeros puntos que tenemos que tener en cuenta, tanto al instalar esta aplicación como cualquier otra aplicación, es que hay que tener en cuenta los requisitos del sistema. Los requisitos del sistema de NVIDIA Broadcast son bastante básicos, entre comillas, pero si no los cumples, obviamente, como cualquier juego, no te va a funcionar correctamente. Entonces, el primero que hay que tener en cuenta es que tenemos que tener una tarjeta gráfica NVIDIA, no MD, NVIDIA, por favor, RTX, es decir, de la 2060 en adelante. Serie 2060, la serie 3000, las Titan, la serie 4000, que es la que está actualmente en el mercado, bueno, todavía hay series 3000, pero ahora ya la 4000 empezará a dominar, son las gráficas que podemos utilizar. 8 GB de memoria de RAM o superior, cualquiera que esté utilizando el sistema operativo de Windows va a tener 8 GB de RAM, porque Windows 10 no funciona si no tiene 8 GB de RAM, por lo tanto, esto no debería de preocuparos, además, no creo que haya ahora mismo un ordenador que no traiga mínimo esto, sería ridículo. En términos de procesador, aquí, bueno, yo lo tomaría un poquito con, entre comillas, ¿no? Porque te piden, bueno, Intel i5 o AMD Ryzen 2600, que sería como la serie 2, porque el primer número suele ser la serie, y luego ya, pues, más numerillos. Yo tengo un Ryzen 7 1800X, fue la primera gama de los Ryzen cuando salieron, y me funciona perfectamente, así que, bueno, no creo... Supongo que lo que te piden es que mínimo sea serie 5, por tema de núcleos y demás. Y otra parte importante es que tengáis los drivers de vuestra tarjeta gráfica actualizados. Eso, pues, a cualquiera que esté utilizando programas profesionales o jugando videojuegos, pues los va a tener actualizados. No debería de ser ningún tipo de problema. Una vez verificado que tenemos todos los requisitos que nos pide este programa, pues, sencillamente lo instalamos. Confío, y si no, pues, me lo dejáis en comentarios, que no sea necesario que os explique cómo instalar una aplicación que es muy sencilla. Es sigue, 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 sigue e instalar. Ya está, no hay más. No tiene mayor misterio. Cuando se instala, nos permite abrir una aplicación muy simple y muy fácil de utilizar, que es esta, NVIDIA Broadcast. ¿Vale? En NVIDIA Broadcast tenemos tres opciones. La primera sería micrófono, la segunda altavoz es la primera cámara. Como la que más nos interesa actualmente es cámara, vamos a ver la primera. Luego os comentaré un pequeño detalle del micrófono, pero primero cámara. En la parte de la cámara, sencillo. Tenemos que elegir qué cámara queremos aplicar los filtros que vamos a utilizar. En mi caso, solo hay una, es la Logitech Brio. Es una buena cámara. Pero si vosotros tenéis una peor, pues no pasa nada. Al final, las cámaras web son lo que son. No son una cámara profesional. No las hay mejores o peores, pero no son, digamos, algo que decante la balanza en que tu stream sea increíble. Si ya quieres irte, pues yo que sé, a canales como Nate Gentile o Revenant o gente ya profesional que gana miles de euros en YouTube, pues obviamente esa gente tiene unos sets de grabación que son absolutamente espectaculares. Pero con una webcam de gama media, la gama media hablamos entre 60 y 70 euros, te sobra. La Logitech Brio, pues andará, depende la gama que compres, las hay desde ciento y poco hasta 250. La mía es la gama normal. Yo cuando la compré me costó, en PC, componentes 120 euros. Lo que pasa es que yo la uso profesionalmente. Yo trabajo para, en tema de videojuegos, realidad virtual y demás, para compañías en remoto. Entonces la tengo que usar profesionalmente. Como gano dinero de ello, invierto en ello. Yo entiendo que alguien que no esté ganando dinero, obviamente, no se va a comprar una cámara web de 100 euros. No me enrollo. Vamos a ello. Calidad. Para string, 1920-1080, que será la pantalla normal que vosotros tengáis en casa. Yo es lo que tengo. En estas dos, dependiendo de la potencia de vuestro ordenador, lo que soporte vuestra red de internet y demás, podéis utilizarlo. 4K para vídeos, como es el caso que estás grabando tú ahora, lo puedes hacer. Pero bueno, el problema de 4K es como sacar fotografías de más calidad, que vas a ver los errores de manera más nítida. O sea, los fallos que tenga la imagen y demás. Entonces, 4K, una vez más, como digo, lo dejamos para los youtubers de high-end, los final boss y demás. Y llegamos a los filtros. Bien, yo por la experiencia de uso, no sé si alguien que tenga una gráfica 3000 o 4000 le permite más filtros, pero a mí me permite aplicar solo dos. Por defecto, te vendrá en este caso así, más o menos, con un filtro solo para poder habilitar. Cuando tienes un filtro, habilitarlo y deshabilitarlo simplemente es esta pestaña, como veis. Desactivado, activado, desactivado, activado. La intensidad del filtro, algunos filtros te permitirán manipular algún parámetro. Y luego, aquí te va, dependiendo de tu ordenador y la fuerza bruta que tenga, te va a permitir decidir si quieres priorizar el rendimiento. Es decir, que va a consumir o va a priorizar que el ordenador vaya ligerito, no que vaya pesado. O la calidad, que ahí le va a tirar más del procesador o de la gráfica, en este caso, haciéndola sufrir un poquito más. La gráfica, mientras estás grabando vídeo, puedes meterle cañita. O sea, yo ahora mismo, el OBS me está consumiendo de la CPU un 2% y de la gráfica no creo que esté consumiendo demasiado. Eso lo podéis ver en OBS, os pone un pequeño gráfico abajo. Y yo tengo desenfoque de fondo. Vamos a ver un poquito qué filtros hay. Voy a crear uno nuevo y es tan sencillo como esto. Añadir efecto. Ahí está. Añadir efecto. Y tenemos, encuadra automático, lo activo y me encuadra en el centro. Suele intentar seguirte un poco, como veis, dentro de las posibilidades. Es bastante interesante. Porque yo que sé, a lo mejor tienes, eres el típico super expresivo que está ahí moviéndose. Pues la imagen intenta seguirte un poco. Pero bueno, no puedes hacer aspavientos a lo loco. Y siempre va a intentar, como la cámara del móvil, priorizar tu rostro. Que es lo que, en este caso hasta ahí no se puede ver, pero aquí como tiene margen, lo hace. Yo no lo uso ese personalmente. Eliminación de ruido. Que es ese, vamos a hablarlo ahora. Contacto visual. Este es muy gracioso. Este es muy gracioso porque si veis lo he activado y automáticamente mis ojos se han ido a mirar a la cámara. Y es un poquito para esa utilidad, ¿no? O sea, tú a lo mejor disimuladamente tienes, como los youtubers más pro, tienes un teleprompter. O algo que te va diciendo lo que tienes hecho con tu guión. Aquí no hay guión, yo no tengo esas cosillas. Soy más humilde. Pero para no demostrar que estás mirando tu guión y perdiendo el contacto con tu público, con la gente que te está siguiendo. Pues este es bastante útil, ¿vale? Sí que a veces ves que se mueve un poco el ojo, pero rápidamente te lo orienta otra vez. Eso suele pasar mucho cuando parpadeas. Por algo la aplicación está en beta, todavía la están desarrollando. Pero es bastante gracioso. A mí me hace bastante gracia. Luego viñeta. Vale. Cuando tienes aplicado desenfoque de fondo no te permite obviamente hacer sustitución de fondo o eliminación de fondo. Eso hay que tenerlo en cuenta. Nosotros vamos a poner el de eliminar ruido y vamos a demostrar el otro. Sustitución de fondo. Sustitución de fondo lo que te permite es colocar, pues, si tú tienes un, digamos, una imagen de marca, eres una marca de relojes o una marca de lo que tú quieras ser. Un canal de cocina, un canal de fotografía y quieres que sea profesional, pues pones tu fondo, lo creas personal, vas a la carpetita, seleccionas dónde lo tienes guardado. Pum, lo pones y te recorta más o menos muy bien. Luego tendríamos otro que es muy interesante que es eliminación de fondo. Este, para cuando estás haciendo, por ejemplo, stream de videojuegos, lo tienen casi todos los profesionales. Yo no sé. Si estás jugando, pues aquí verías lo que estás jugando. Es muy útil porque estorbas lo mínimo posible la imagen que el espectador estaría viendo del juego al que estás jugando. Pero aún así te vería a ti hacer un poco el tonto y viendo cómo rompes el mando cuando te mata un bicho. Eso es lo gracioso. Pues ese sería. Y como último filtro vamos a hablar un poquito del de eliminación de ruido. Bueno, con este me voy a pasar a pantalla completa para intentar ser más expresivo. Vamos a hacerlo profesional. Pero con un desenfoque de fondo. Como veis lo aplica en tiempo real, en el OBS. El tema del ruido. El ejemplo que os voy a poner es vuestro propio móvil. Todos tenemos un móvil en casa y hemos visto que durante el día saca unas fotografías espectaculares. Pero por la noche todas las fotografías que saca tienen un grano de ruido. Eso es lo que se llama el ruido, básicamente. Y todos los móviles traen un software interno que, de mejor o peor manera, mediante inteligencia artificial como haría el NVIDIA Broadcast, eliminan o tratan de reducir al mínimo ese ruido. Que aún así, pues, los móviles de gama media casi ninguno lo consigue. Y los de gama alta, ahí, 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 anda. Tampoco lo consiguen. No nos engañemos. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Ya tenéis localizado cuál es el problema. ¿Veis que hasta los móviles que cuestan 700, 800 euros son casi incapaces de evadir ese problema de ruido? Mucho menos lo va a hacer una cámara web. Entonces, para poder solucionar este problema, además del NVIDIA Broadcast, vais a tener que tener una iluminación. Si tú estás en tu madriguera, la cueva de Batman, que bueno, Batman seguro tiene mejor iluminación, pero ya me entiendes. Eres un ser antisocial, no te gusta la luz tipo vampiro, pues tendrás muy poca iluminación. Pues eso es un problema, uses Broadcast o no. Lo ideal es que pongas dos o tres lamparitas. Yo, por ejemplo, tengo una tiraleza aquí, que incluso ahora de día la tengo activada, porque si no, además lo tengo con domótica. Por ejemplo, OK Google, apagar LED. ¿Veis? Este sería sin iluminación. Entonces, claro, como yo tengo una lámpara aquí, pues si en esa tiraleza que tengo justo aquí enfrente, se me vería totalmente mal. OK Google, encender LED. ¡Tatán! ¡Magia! Me encantan estas chorradas. Pues con esto ya se me ve un poco mejor. Sigue estando un poquito quemado en iluminación. Esto estaría mal, pero bueno, yo aún no soy pro. A lo que iba. Con esa iluminación, pues cuando yo tengo poca luz, porque no sea de día, pues ya me soluciona. Si necesito más luz, aún así tengo una lámpara de monitor que añade más luz si la enfoco un poquito hacia mí, o si no, un flexo típico de escritorio que también te puede añadir un poco más luz. Con esas ayudas de luz, sin ser focos profesionales de fotografía, pues el NVIDIA Brutcast ya más o menos soluciona todo el problema que tengáis de granulado en la imagen. Con esa simple ayuda, algo que vosotros ya podéis tener en casa o gastar muy poco dinero. Pero una tira LED el coste es mínimo y una lámpara de monitor o un flexo suele andar por unos 15 euros, 20, depende obviamente de la marca y lo que quieras hacer. Entonces no nos tenemos que ir ni a focos de fotografía profesionales, ni a nada de esas, no voy a decir tonterías, porque no son tonterías, cuando vayas creciendo lo ideal es que lo apliques, pero yo no lo tengo y no lo suelo necesitar en alguno de los vídeos que habéis visto. Pues en esa línea va un poco el tema de la eliminación de ruido. Que da igual la inteligencia artificial que le apliques, si tu cámara web no tiene la iluminación correcta, no va a soportarlo. Esto es simplemente una ayuda. La única manera de solucionar el granulado de raíz en tu stream sería tener una cámara fotográfica como los pros. ¿Por qué? Porque en la cámara fotográfica, a lo mejor no tenéis conocimientos de fotografía, pero puedes manipular el obturador, que es cuánta luz entra y sale. En la velocidad de obturación, dependiendo de cuánta luz entra, pues a lo mejor tengo que capturar la imagen más rápido porque si no se quema. Entonces, términos de fotografía, que obviamente en los móviles se utiliza software digital, que jamás va a ser lo mismo que usar, por ejemplo, una cámara reflex, que es lo que están usando los pros. Y una webcam, que es básicamente un software de móvil, pero más sencillito, pues mucho menos. Con esto, terminamos el apartado de cámara. Micrófono. Va a ser hiper rápido esto. Nos ofrece una opción de reducción de ruido. Esto va muy en la línea de los auriculares que hay ahora, de manos libres, que te los pones y te hace... y te elimina el ruido. Pues esto es un software para hacer lo mismo con tu micrófono. Que si estás, como es mi caso, yo tengo aquí una plaza enfrente, pues está todo el rato con perros ladrando, con... te pasa un montón de ruidos de calle, pues este software ayuda a reducir ese tipo de problemillas. Y no comento nada más. Porque además no tiene... Bueno, aquí lo mismo, seleccionas el tipo de micrófono que quieres utilizar y como veis en efectos no es que tenga mucha más variedad. Tiene uno de eco, pero bueno, es anecdótico. Cuando hemos terminado de configurarlo, pues lo minimizamos y ya está. Y bien, como veis he estado mirando mi careto, vamos ahora a pasar aquí. Voy a repetir un poquito lo que dije. Micrófono. Eliminar ruido. Intensidad de eliminar ruido. Activar o desactivar. Lo mismo que con la cámara. Ahí lo tenemos. Y ahora nos vamos al OBS. Si no pasa nada. Bien. Vamos aquí. He puesto la webcam un poquito más grande para que no se haga ese efecto eco que es bastante horrible en OBS ya que estoy grabando, como podéis ver. Estoy grabando en este momento. Entonces, si queréis configurar y añadir esos efectos a vuestro OBS, pues vais a captura de pantalla. No. En webcam. En webcam, que sería esto, dispositivo de captura de vídeo. Lo que pasa es que yo lo he renombrado a webcam. En propiedades, cuando lo estáis creando, os permite elegir qué cámara o webcam vais a utilizar para vuestra grabación. En este caso, pulsáis y veis que tenemos Logitech Brio, que es la cámara que yo estoy utilizando, la única que yo tengo, y cámara NVIDIA Broadcast. Esto sería la Logitech Brio que yo tengo, pero ya con los filtros aplicados. ¿Vale? Entonces, la que tenéis que elegir, obviamente, es esta. Luego, OBS Virtual Camera, es una cámara que crea OBS, que la puedes tener ahí o no. Pero bueno, la que vamos a utilizar es la que trae NVIDIA Broadcast, porque es la que está utilizando los filtros. Entonces, esto es lo que, en otros vídeos que yo he visto, lo explican un poquito más, o sea, primero instalas el software, creas o aplicas los filtros que tú quieres, y luego seleccionas la cámara que crea NVIDIA Broadcast, como la cámara que vas a utilizar. Aceptamos, y listo. Con esto, simplemente, sin meterte ya a los parámetros de OBS, teniendo una iluminación más o menos adecuada cuando es de noche o con una de día, como es el caso, ya no tienes ni que tocar saturación ni nada, te va a quedar más o menos bien. Con eso, ya habrás mejorado el ruido, el enfoque, al tener, pues este efecto de desenfoque o un fondo, pues todo va recortado o un fondo personalizado, pues la imagen de tu string ya va a ser más profesional, a no ser que el que lo esté presentando como yo sea un poco raruno, pues ya estaría. Con esto, tendríamos una mejora sustancial en lo que es la imagen de nuestra webcam. Luego, pues obviamente podemos entrar ya en filtros y ponernos a añadir pues corrección de color o filtro de enfoque. Como veis, yo los tengo desactivados. No vaya a ser que me digáis, no, es que mira, los tienes ahí funcionando, mentiroso. No, 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 están desactivados. Ojito, apagado. Estos filtros están desactivados. Mi webcam, lo que veis, es lo que está funcionando solo, única y exclusivamente con broadcast. ¿Vale? Y con esto, pues doy por finalizado este vídeo en el cual espero que os sirva de ayuda para, de manera más clara y paso a paso, sin volvernos locos y dando 40.000 explicaciones que no vienen un poquito al cuento. Que yo he explicado alguna, pero creo que nos puede servir para entender el funcionamiento de las cosillas. Si os ha servido de ayuda un me gusta, se agradece, peña. Y si tenéis alguna duda, no os ha quedado algo claro, un comentario, si queréis que explique, pues, de OBS los filtros que podéis explicar así, explicar, sí, yo sí que me tengo que explicar a mí en el cerebro, que podéis aplicar en OBS para, pues, corrección de color, como habéis visto, un poquito más de enfoque y demás, os lo puedo hacer sin ningún tipo de problema. Y con esto terminamos por hoy. Muchas gracias por soportar mi Gepeto en la cara y por aguantarme a mí. Un saludo. Venga, gente.